Esta ocasión vengo a esta frontera a realizar una gira de trabajo en la que destacan y se fortalecen los vínculos binacionales que hermanan a los dos Laredos y que representan parte vital de su economía, de su convivencia social y de futuro lleno de nuevas oportunidades con las que habrá de consolidarse su liderazgo como polo fundamental del comercio internacional. La cual tendremos a continuación una reunión para seguir velando por la paz y la tranquilidad de los tamaulipecos y tamaulipecas. Todo el día del señor gobernador va a haber una agenda binacional donde se va a fortalecer nuestros temas importantes de la infraestructura, nuestro principal medio del comercio internacional, fortalecer y ver qué se puede hacer en conjunto con Estados Unidos para que esta frontera siga siendo dinámica, siga siendo competitiva y seguir trabajando.